Palacios Nightclub, Palacios Nightclub presenta Un bailazo puritititita lumbra pariente Porque este sábado 9 de julio llega directamente de Tuzantla, Michoacán Bruno García y su grupo Cabildo Grupo Cabildo de Tuzantla, Michoacán ¿De qué te sirve dedicarme estas canciones? Si te la pasas destrozando corazones Y además llega la nueva revelación del corrido chacaloso El compa Hugo Zarco Hugo Zarco Se navega ya por Houston muy tranquilo el camarada No se requiere blindada cuando anda con su plebada Una escuadra lo protege y unos huevos lo respaldan Además de las mejores mezclas DJ Chente y HG Mix Se invita Laza Productions Preventa, solo 25 dolaritos Este es un evento que simplemente no te puedes perder Que el respeto de su gente con valor se lo ha ganado